Yo me ciego. Cerra los ojos, cerra los ojos. ¡Vente segundos, eh! ¡Vente! ¡Vamos, chaval! ¡Corred! 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 Cinco, cuatro, tres, dos… Hostia, vaya gallo. Hostia, vaya gallo, ¿no? Vaya gallo, ¿no? ¡Oh, hijos de puta! Realmente nadie se ha escondido en el inicio, ¿verdad? No creo que exista un tonto tan tonto, ¿verdad? Yo estoy ahí, asco. Lo sé, me pregunto. No lo sé, asco. Perdón. No lo sé. No subestime nuestra inteligencia, asco. No lo sé. A ver, voy a dar… Por si acaso voy a apretar, ¿eh? ¿Dos segundos para que corra? En la vida, eh. Ok, no hay nadie, no hay nadie. ¡Ah! 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 ¡No, me mató! Sí, se ha gritado un peón. ¡Tengo lag! ¿Eh? ¿Por qué no…? Joder, qué difícil entrar por la puerta. Hostia, cuidado. ¿Quién te da cojones que venga conmigo? ¡Tápame, tápame! ¡Pero qué haces! ¡Eh, tú, tú, tú! ¡Eh, tú, 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 revista! ¿Qué eres tú? ¿Pero qué haces? ¡Fuck! ¿Qué estoy haciendo? Lo matará todo. Chicos… Pero el asesino… Es una persona humana, sí. Es un prop. Es un prop también el asesino. ¿Dónde, conche, su madre es tan weón? Está mutuamente mimetizado. Silencio, un momento, silencio. ¿Qué es el asesino, por favor? Quien lo haya visto, que lo diga. Mira, se lo van a ver. Hola. ¿Qué es? Creo que sí se ve. ¡Ah! ¡Ah! Son todas las imbéciles. Están ahí. Es una cámara. 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 ¡Ah! ¿Quién es ese? Una camarina de las de la electricidad. ¡Fuck! ¡Ayuda! ¡Que me coges, Fafuck! Venga, hasta luego. Me he ido. Ahí va. Me hace gracia como doy pasos en el suelo y soy un objeto. Me llaman el rey del escondite. No te veas. ¡Tien! ¡No! Ha brotado aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Ayudadme! ¡El que me vea! ¡No! ¡Sí! ¿Quién eres? No sé. ¡Hostias! Yo estoy bien puesto aquí y de aquí no me voy. Acabo de matar a alguien, creo. ¿A quién mataron? ¡Horre puto! ¿Quién es? Voy a mirar las cámaras. A ver, a ver. Me estoy marcando. Voy a decirlo. Ahí, perfecto. ¡No marches! ¡No marches, cabrón! Yo quiero salseo. ¡Ojo cámaras! ¡Lo veo en cámaras! ¡Voy por ustedes! No me veis en la vida. ¡Hostia, qué dices! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde vas? Hay alguien por aquí. ¿Quién se metió ahí a la descontaminación? ¡Yo! ¡Me metí yo! Voy por ti. ¡Fuey! ¡Fuey! La, 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 la. ¿Dónde estás? En descontaminación. ¡Ah, la, 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 la! Sigo a un muñeco. Sigo a un muñeco. ¡No! Pues sigo. ¡Hostia! ¿Quién es barro? Vengan para aquí. ¡Ábrete! 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 ¡Ah! ¡Viene acá! ¡Ah! ¡Mierda! ¿A quién le doy? ¡Ah! ¿A quién le doy? Sí. No lo voy a decir. Vale. ¿Dónde estás? Eh… Estoy en el teles… ¿A quién persigo? ¿A quién persigo? ¡Muerto! ¡Muerto! A la derecha. Malísimos, eh. ¡Report, report! Sí, 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 sí. Hostia, yo estoy muy cómodo aquí, eh. Corvus, yo no sé qué tú eres, tío. A ti sí te veo, güey. Pero a Corvus… A ver, mira… Mira en electricidad. ¿Vale? ¿Estás cerca de electricidad o no? Yo sí. Sí, sí. Es imposible, eh. ¡Hostia! 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 ¡Yo no lo he visto! ¡Es el mago! ¡Hostia, no me jodas! ¿Qué me dices de esto? ¡Hostia, no me jodas! ¿Qué me dices de esto? ¡Hostia, no me jodas! ¡Hijo de puta! Vamos, ven conmigo. Ven. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Están muertos! ¡No! ¡Están muertos! ¿Por qué me quedo pegado? Espérate. ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí va la cámara! ¡Ahí va la cámara! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Hostia, Corvus! ¡Qué hijo! ¡Me mató! ¡Hostia, qué asco, tío! ¡Uh! ¡Me mató! ¡Esto es todo! ¡No te ha lío! ¡Se salió del servidor! ¡Se salió del servidor! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No se responde! ¡Hostia, tío! ¿Y ves que no los encuentran? Sabotear arriba por lo de poner las manos. Para que se mueva un poquito, claro. ¡Chico! ¡A correr! ¿Te ha dado al de las manos? ¡Pero, Chucky! ¿Qué me estoy moviendo? ¿La mano? ¡No! ¡Vas a morir, eh! ¡No me muevo! ¡Chucky, mueres, eh! Si no le hayas abandonado, mueres. ¡Vaya a morir, eh! ¡Chucky! ¡Me la ayuda! ¡Ya no me muevo! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira ese, mira ese! ¡Hola! Lo desactivó. Yo lo que no entiendo. Se lo ha saboteado y Ascord no ha ido. Ya está, ya está. Una playa games. Vamos. Impotor, cierre el ojo. Impotor. Bueno, salgo ya, eh. ¡Hola! ¡No! ¿Cómo que ya, weón? Todavía no. Son 20 segundos, Julio. ¿Cómo que salgo ahora? ¿Qué ha pasado 20 segundos? ¡Salta, weón! ¡Hay un invisible! ¡Qué cojones! Ya han pasado 20 segundos. No hay nadie invisible, chavales. No hay nadie invisible, chavales. Pero ¿qué tramposo? Si ya se me han puesto lo del culo. No han pasado 20 segundos. ¿Qué tramposo? ¿Soy invisibles o no? ¿Quién sabe lo que es el impostor? ¿Alguien sabe? Yo lo sé. Creo que es una revista. ¡Uf! ¡Una revista! No, no, no. Yo creo que no, eh. No. Yo creo que no es una revista. Yo creo que es un... Eso de amarillo. O este. Y no, desmiéntemelo. No. ¿Y qué es la revista? Huevo. Huevo, huevo en la revista. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Ah! Eres tú. Hola, no te veía. Yo creo que sé que es el impostor. Eh, lo de la señalización. Señalización amarilla de emergencia. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Es la señalización. En serio. Cuidado, te vas a resbalar con la nieve. Escojado, dry, dry flor. Chicos, estoy solo. Venir a hacerme compañía. A ver, vamos a la revista. Nosotros estamos, si queréis reunión, en lugar de reunión, en la zona de arriba a la derecha. Ya, tomamos algo. Juan, a mí casi me echan. Me pegó un ping de dos mil. Hostia, algunos estáis pasando un poco. Hola, Mano. ¿Dónde estáis? Que no os veo. ¿Cuáles sois? ¿Qué sois, Mano? ¿Qué sois, Mano? Yo, yo, yo. Ah, pero... Escucha, tú corrives. Ya me habéis dicho… Me cago en vuestra… Quédate, quédate, quédate. Quédate ahí, sí, sí. Ahí perfecto. Ahí no te mía, ahí no te mía. Misión buscar a Ascot, ¿vale? Vale. A la de tres. ¡Vamos, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidao! Mano, muévete. ¡No! ¡Venid! Espérate. ¡Vamos! ¡Me habéis vendido, eh! ¡Joputa! ¡Me habéis vendido! ¡Ábreme! Hola, chicos. ¿Quién es eso? ¿Quién es que nací? Soy yo, soy yo. Soy quien soy yo. Muévete. Hola, ya te veo lo que eres. ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¿Qué sois? ¡Está muerto! ¡Eso está muerto! Jaru, ¿estáis seguro de lo que soy? Sí, lo sé. Yo estoy con una persona. Está aquí, mira. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Hola! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Ves? ¡Ah, pero estoy juntos, yo me fui! ¿Karo? ¡Karo, nosotros también nos hemos ido! ¡Oye! ¡Ostras! ¡A que no! ¡A que estoy bien, eh! ¡En la sala de especial! ¡Hombre! A lo mejor… ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, y me matan a mí por tu culpa, tío! ¡No! ¿Eso qué es, eso qué es? ¡Hala! 15 segundos y mueres. Joder… Espérate, espérate. ¿La puerta por qué no se ha cerrado? Corvo, tuiteame. ¿No tan rápido? Tuiteame una cosa. Te hago un… ¿Hace un Simon dice o qué? Toma, va, va. El hombro. ¡Vamos! Pero si ese escondite es malísimo, weón. Escucha, debajo de asco, debajo de asco. Esto no te diré… ¡No! ¡Hostia! Ah, este es tonto. Muevete tú ahora, muevete tú. Ah, no, no, no. Tápalo, tápalo. Tápalo, tápalo. Tápalo. Hostia, estas… Estas cajas nuevas que tienen hasta… Ay, 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 ay. Estas cajas nuevas, tío, que vienen con detector de… De huellas y todo, eh. Ay, ya te he cagado. Sí, 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 sí. Oh, soy… Pero soy el mejor, eh. Salas de espécimenes de SCA. ¡No, hijo de puta! No… Hay que darle la pista, si no… No puede. ¡Pero tú y para tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No puede ser. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo no lo ha visto? ¿Cómo no lo ha visto? Como vi al otro. ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo voy murió! ¡No lo voy murió a la puta puta puta! ¡No lo voy murió! ¡No lo voy murió! ¡No lo voy murió! ¡No lo voy murió, no te lo he hecho! ¡No te lo necesitan! ¡Corre, corre, corre! ¡Ascos! ¡Nooo! ¡Padre! ¡Padre! ¡La has cagado! ¡La has cagado! ¡Asco, cagadísimo! ¡Ascos! Ooooo! Ooooooooh! ¡Solo se le vió Corvo! ¡Me la intentaba, ya verás! Vale. Cerrá el ojo del impostor. Cierro los ojos. Si no veo lo que somos. Mira, 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 que nos complementamos. Tres… Es uno… ¡Uno voy! Nos pilla, nos pilla, nos pilla. Joder… ¡Wuid, huid! ¡Pequeños! Hostia. Yo no cuelo, pero vamos. No cuelo, eh. Esos de la gran puta, tío. Alguien sabe lo que… Creo que es un agujero, una… Malísimo. ¿Qué hace? ¡Eh! Tú, huid, apetete un café, repito. Un café puede ser en la centralita. Un cafecito… No me hagas mucho caso, eh. Pero el café puede ser… Puede ser… El café se va a revolver. ¿Pero qué es él? Lo malo es que no sé dónde está la cafetería. Así es. Ah, sí, así es. Pero aquí no hay cafetería, ¿no? Tour West. ¡Hostia! Uy, uy, uy. ¿Cómo que no hay cafetería? ¿Cómo que no hay cafetería? Pelos. ¿Aquí no hay cafetería? ¿Cómo que no? ¡Ja, ja, 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 ja! Por la decisión… Pero que ya sabemos que eres un agujero, tío. Ah, ¿es un agujero? Has pasado 48 meses… Ha pasado 45 veces por el agujero. Sí, 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 sí. Al hijo agujero ahí delante. Pero si el hijo agujero soy yo, desgraciado. Ah, eres tú, pues el padre. Papá agujero… ¿Por qué da vueltas con un desgraciado? ¡Hijo de puta! Hijo de puta. Hijo de puta, es que estáis mimetizadísimos, no os veo. ¡Vamos, Corbus, una barbaridad de mimetizados, sobre todo yo! Sí, sobre todo Chukis está súper mimetizado, eh. A Chukis me ve súper mimetizadísimo, eh. ¿Cómo, hijos de puta? ¿Estáis en esta sala? No lo puedes creer, de verdad, que no me haya visto todavía. Es imposible, tío, de verdad. Madre mía. Hijo de puta, no me digas que eres este botón. Que no saques más agua, que no. Le está dando al enchufe. Cuidado, cuidado. Que no, que ahí no hay agua. Tío, me cago en Dios, por favor. ¡Oh, hijo de puta, ya te he visto! ¡Aaah! ¡He visto lo que está aquí! ¡Aaah! ¡Corre! Y no me vio, chaval, y no me vio. Toma, te he visto, cabrón. ¿A quién mató? ¡Oh, me chingó, tío! ¡Electriz! ¡No! ¿Impostó que cierro los ojos? ¡Cierro los ojos! ¡Otra vez, impostor! ¡Otra vez! Vale, vale, bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Nananana! Hostia, ¿y por dónde vamos con esto, tú? ¡Uy, la gato! ¿Dónde vamos con tremenda tula, eh? ¿Dónde vamos con tremenda tula? Ya te digo. Hostia, esto es muy complicado. ¡Hostia, sí, vamos, vaya! Cinco segundos y voy. ¡Todavía no! ¡Mua! ¡Mua! ¡Voy! ¡Me dejaron solo! ¡Como que no! ¡Eh! ¡No, lo acepto un poco eso! ¡Lú, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Ahí, ahí, pillada, eh. ¡A mí! Sí. ¡Hola! Te vale más poder haberte disimulado, eh. ¡Pilos de puta! ¡Me he vuelto! A mí no me pillan en la vida. ¡Estamos grabando! ¡Como que no, pero… ¡Cuidao! We are the world… We are the children… Bueno, pistas. Cafetería, ¿puede ser? What the fuck? Hostia. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, cuidado, porque aquí las trampillas están todas conectas, eh. Ah, ¿y se puede entrar por ellas? Claro, el impostor sí puede entrar. Pero nosotros también. ¿Sí? Vosotros no, creo, eh. Ahora sí que no se ve, chaval. Yo pruebo la trampilla, no os preocupéis. Vale, pues vete para la cafetería, venga, ya que estás probando trampillas. ¿Qué? Eh… He visto… Ya creo que sé lo que es. Creo que es un botón eléctrico. Sí. Es un botón eléctrico, correcto. Sí, y está mirando a todos lados. Confirmo. Y compró… Acaba de comprar tres series un cupón de mañana. Acaba de ir otra vez para trampillas. Acaba de ir otra vez para trampillas. ¡Hoprón! ¡Hoprón! ¡Hoprón para hoy! 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 Chucky ha muerto ya. Chucky ha muerto. Vale, estoy en el rector. ¿Hola? Espérate, ¿hola? Estoy en el rector. ¿Hola? 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 No, no, estoy viendo si… ¿Por qué una caja estaba jugando al ordenador? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Y sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¡Está muerto! ¿Crees que lo había hackeado? Dijo, yo lo hackeé. Se va, se va, se va. Para no volver jamás al lugar, ya podrás calcular. Pero nunca lo que siento yo, estoy muerto en dolor. ¿Por qué crees con textos? Aunque metros no, el perro se embolo. Hasta se vacilan solo, pero lo que falta en estatura, le sobra en todo y suena a bomba. Solo con los chuntas, lo bueno que son los menos los de verdura. Puros desapean, solo hijos de fruta.